Música Continuamos después de la sección de videojuegos con más contenidos aquí en Enredando y vamos ahora a hablar de transformación digital, como siempre, con Iñaki Lázaro, que ya le tenemos aquí, a Rachael León, Iñaki. Aracha Leo, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, como siempre encantado de recibirte y de ver qué tema nos has preparado, de qué ámbito podemos hablar hoy. Bueno, pues sí, hace unos días, hace unas semanas, cuando en la sección anterior de transformación digital hablamos de buenos propósitos, deporte, software libre. Hoy quiero hablaros de algo que también es un buen propósito y que yo creo que merece también mucho la pena comentar, es cómo se ha transformado el lugar de trabajo. Podríamos hablar de lo que es el lugar de trabajo digital. Conceptos como el nómada digital, conceptos que, bueno, pues ya sabemos que con la pandemia sufrieron un importante cambio, pues porque había que procurar, bueno, pues estar conectados desde casa, bueno, pues poder trabajar desde casa en algún momento. Todo la gente que, bueno, cada vez pedimos más el poder hacer teletrabajo, todo esto, ¿no? Un poco metido en cómo nos ha transformado la vida el ámbito de esa oficina virtual, de ese trabajo en remoto. De eso quería hablaros hoy. Además, es un área que tiene muchas partes porque no solo ha sido el teletrabajo, sino también la propia transformación o digitalización de los propios puestos. Y un ejemplo claro sería, por poner uno, ¿no? Un puesto que típicamente, bueno, puede no haber necesitado ordenador, que era un administrativo, que al final hacía gestiones. En los 90, a principios de los 90, cuando ya empezaba a entrar el ordenador en las oficinas, pues quizá seguían todavía con mucho papel. Y ya eso ha cambiado totalmente, ya apenas en las áreas administrativas, bueno, casi en ningún sitio, pero en las áreas administrativas apenas hay ya papel, ¿no? O sea, no solo es el teletrabajo, sino es la digitalización completa de esos puestos de trabajo, ¿no? Efectivamente, efectivamente, la oficina sin papel, que viene comentándose desde hace mucho tiempo y es uno de los objetivos, ¿no? Por sostenibilidad, por agilidad, etcétera. Y como has comentado muy bien, pues es una mezcla de colaboración y productividad, ¿no? Aplicando, pues, diferentes elementos digitales, hablando también, pues, de tecnologías cloud en remoto y otro tipo de tecnologías que vamos a hacer un rápido y resumido repaso en estos minutos de transformación digital. La pregunta que mucha gente se ha de, bueno, ¿y qué infraestructura hace falta hoy en día para ser un nómada digital, para poder trabajar en remoto, poder hacer lo que sería una transformación digital en el mundo laboral, ¿no? En el mundo profesional. Pues, sobre todo, hace falta internet. Creo que internet es ya como la luz, ¿eh? La luz eléctrica. Imprescindible. Imprescindible. Y luego ya es una mezcla de elementos software y hardware que muchos, sobre todo en la parte software, están en la nube. Son online. Es decir, has hablado del mundo de la gestión, por ejemplo. Si hablamos del ámbito comercial, pues, ya no es ese sistema de gestión de clientes, conocido como CRM, que, pues, está haciendo mucho, muchas empresas tenían implantado en sus servidores a nivel local. Ahora está en la nube, ¿no? Nos sonará Salesforce, Haspot, Clientify y tantas otras. Hablamos de ello en una sección pasada de... Efectivamente, efectivamente. Y es que en esta sección, ahora, momento de inicio de año, si hablamos de deporte, hablamos de tecnología en el ámbito de profesional laboral, estamos uniendo diferentes ámbitos que, desde luego, muchos de ellos, por la importancia que tienen, ya los hemos venido comentando y merece la pena. No hay que olvidar que están ahí desde hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, a nivel de tecnología, pues, en 20, 30 años, si hablamos hace dos espacios de transformación digital del 25 aniversario de Google, y decíamos cómo en ese intervalo, más o menos, de finales del siglo pasado, año 98, 99, con el algoritmo del PayRank, año 2000, con el nacimiento de Google Ads. Bueno, Google Ads es una plataforma publicitaria por Internet, entonces, lo que necesito para hacer publicidad por Internet, obviamente, es Internet. Efectivamente. Obviamente, es Internet. Va a ser muy obvio, pero hay que recordarlo. Y luego, otro concepto que ha surgido, pues, sobre todo, yo diría, en los últimos 10, 12 años, el concepto del Big Data, ¿no? Trabajar con datos. Podríamos hablar de analítica de datos, no sé si muy bien, si igual se llama Smart Data, Small Data, pero sí que hablaríamos de un trabajo intenso con los datos. Entonces, luego, a nivel, a mí siempre me gusta hablar de transformación sociodigital, porque si no hay un componente personal, no hay tecnología. La tecnología, para que sea útil, la tiene que utilizar la persona y, además, con criterio. Bueno, pues, yo creo que las personas, cada vez tenemos más herramientas, pues, para poder trabajar en remoto, ¿no? Pues, subir archivos a entornos en la nube, poder colaborar en red. Desde hace mucho tiempo hay herramientas, pues, como Google Doc, por ejemplo, para tener un documento colaborativo, que, de alguna manera, nos hagan avanzar desde esos sistemas tradicionales, pues, como era, yo que sé, por el editor de texto que muchos oyentes conocen, compartimos cómo puede ser Microsoft Word, a un Google Doc, que es una evolución que luego, evidentemente, Microsoft también ha copiado con Microsoft 365 y que es un elemento que se utiliza en muchísimas empresas, ¿no? También podríamos hablar, en este caso, de la progresiva servitización de los diferentes elementos hardware que había, ¿no? En lugar de tener ese producto estático que se instalaba en el ordenador, pues, tener un producto vivo que se va actualizando, etcétera, ¿no? A micrófono cerrado también hemos estado hablando estos días pasados de lo que son copias de seguridad, ¿no? En un entorno, digamos, estático, sino que puede estar en la nube, en un lugar remoto, ampliando de esa manera las posibilidades de esas copias de seguridad, ¿no? Efectivamente, hablabas del software as a service, de este concepto que se ha implantado mucho, sí, del software como un servicio, ¿no? Porque el término lo tenemos en inglés, pero es ese término y es un avance que no solo ha sido, digamos, para bien de los usuarios o para bien de muchos usuarios de muchos casos de uso, sino también en beneficio de las propias empresas desarrolladoras de software, porque ya no es solo vender un producto, sino que es vender el servicio de forma constante y el servicio, además, incluye el mantenimiento, el soporte, como comentabas, nuevas funciones, nuevas mejoras y eso ha revolucionado también en el ámbito laboral o en el ámbito del trabajo la implantación incluso de muchas soluciones. Efectivamente, sí, seguramente si hablásemos de un punto de inflexión en el mundo de Internet, posiblemente nos surja el concepto de la web 2.0, acuñado en el 2004 por gente como Tim Barnsley y otros estudios de Internet, y si decimos, ¿y cuál es la versión profesional de la web 2.0? Efectivamente, SAS, Software as a Service, esa sería la versión, digamos, profesional operativa, quizás no está tan en la mente, digamos, cotidiana de la tecnología, pero a nivel profesional, a nivel laboral sí que se puede incluir ahí y es un, digamos, un entorno de colaboración que ya lleva 20 años, ¿no? Yo pongo 2004 más o menos en el horizonte o ese curso 2004-2005 como la aparición de la web 2.0, así está documentado, pues el SAS, Software as a Service, surge en ese momento, ¿no? ¿Y qué es, cambios supone? Pues cambios desde el punto de vista de la comunicación, esto es lo que hablamos también el pasado año de sistemas de videoconferencia, sistemas de colaboración, que también otro programa creo que merece mucho la pena hablar de elementos como Slack y otros de colaboración en red, que desde luego son como un punto totalmente complementario al sistema de poder estar conectados y comunicados y de esa manera, pues estar en red, aunque yo esté desde mi espacio local, desde mi hogar, desde mi casa, etcétera, o desde donde uno pueda pasar las vacaciones, bueno, si está de vacaciones no debe estar trabajando, pero bueno, también es verdad. Bueno, la parte también de seguridad, yo que he trabajado en una empresa de seguridad durante cinco años, pues también tengo muy claro cómo el Software as a Service supuso un punto de inflexión, ¿no? De tener un antivirus estático en el ordenado instalado, de tener una herramienta que se conecta, que se actualiza, digamos ese concepto de inteligencia colectiva, que si le llega el virus a una persona automáticamente se genera una alerta rápida y temprana que todos los demás, pues podamos estar protegidos. Y la parte de almacenamiento ya lo hemos dicho, pues a nivel de copias de seguridad, a nivel de conexiones en remoto, ya me imagino que las tiendas de informática lo están sufriendo, se venden menos discos duros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos el espacio en la nube y tratamos un poco, pues, de optimizar este espacio. En la parte de gestión ya lo hemos comentado, sistemas como ERP, sistemas de gestión empresarial, sistemas como CRM, sistemas de gestión de clientes, cada vez son más online. Yo creo que todos los fabricantes, Microsoft, propio SAP, propio SAGE, hemos hablado de Surfos, en el mundo, por ejemplo, ERP Odoo, que ya lo mencionamos también hace unos cuantos programas como ERP Código Abierto. Vale, ERP Código Abierto, pero encima le ponemos ese aderezo de que es online, es decir, lo podemos usar en remoto y es algo que parecía impensable hace años de tener una herramienta de gestión empresarial instalada en muy poquitos minutos y totalmente funcionando, ¿no? Luego otra cosa es, pues, la curva de aprendizaje y demás, que también, por cierto, se ha reducido afortunadamente. Metemos todo esto en una receta de cocina y tenemos ya esa figura de nómada digital o figura de esta persona profesional que se puede aprovechar de todos estos recursos que nos brinda la tecnología desde un punto de vista profesional y laboral. Pues es un buen resumen de cómo se ha transformado en general el puesto de trabajo y cómo se ha ido cada vez más hacia una digitalización que ya no tiene marcha atrás. O sea, eso está claro. No sé si tienes alguna cuestión más, algún concepto más que quieres que hablemos en esta sección. Yo creo que hemos destacado la computación y la nube, hemos hablado de lo que tiene que ver con la seguridad, con la gestión, bueno, muchos conceptos. El propio código abierto que también es un elemento que ya lo mencionamos también en la anterior sección, el ámbito del deporte, pues también tiene mucho que decir el ámbito profesional, a veces ese debate entre software privativo, código abierto, bueno, pues vamos a ir hacia el mundo online y luego pues investigar dentro de ese mundo online, pues podemos tener una plataforma de gestión de contenidos como WordPress, que obviamente es todo online, ¿no? Es un entorno de un CMS, un gestor de contenidos online, vamos a utilizar un antivirus, un programa de seguridad online, vamos a utilizar un RP, un CRM online. Ese es un poquito el resumen que yo destacaría de esta sección dedicada a la transformación digital, sobre todo desde el punto de vista laboral y profesional. Bueno, pues conceptos muy interesantes que hemos traído hoy y nada más, Iñaki, Esquerricasco y hasta la próxima. Un placer y hasta la próxima. Muchas gracias. A vosotros.